¡Me quiero! Hemos propuesto un tren de alta velocidad de Arica-Puertomonte y un tren convencional de Puerto Monta-Magallanes. Los trenes no solo producen viajes, además construyen países. El tren de alta velocidad se hará en una alianza de la ingeniería avanzada existente en el mundo con nuestras universidades, incorporando a Chile en esa tecnología. Su construcción se financiará con un crédito que el Estado pedirá nuestros fondos ahorrados en lo que hoy es el sistema de pensiones y que mañana será el Fondo Nacional de Inversión y Desarrollo Social. La operación se financiará transfiriendo las utilidades de la carga transportada por el tren a los costos del transporte de pasajeros. El tren nos hará más integrados, más tecnológicos, más humanos, más felices. El Transpatagónico será binacional con Argentina y fomentará el turismo, integrando nuestras zonas extremas entre sí y hacia el resto del país. El Transpatagónico será un fenómeno mundial. Mejoraremos la defensa de nuestros recursos en el sur y dará reconocimiento a quienes han sido olvidados en el frío. ¡Vive! ¡Me quiero!